No pasa un día que no estemos un instante en el paraíso. Nada se compara con vivir en Yucatán. Al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. Vivir con naturaleza, espacio y seguridad es todo lo que siempre soñamos. La belleza de la vida está en disfrutar de esos momentos. La belleza de la vida está en disfrutar de esos momentos.